Continuemos con los principios claves de la psicología del dinero de Morgan Housel. Te dejo la serie completa acá abajo en la descripción. Vas a cambiar. La planificación a largo plazo es más difícil de lo que parece porque, con el paso del tiempo, los objetivos y los deseos de la gente cambian. Morgan Housel en su libro nos cuenta cómo creció con un amigo que desafiaba cualquier probabilidad. Aprendió de él sobre la perseverancia y el poder del esfuerzo. Cuenta que esa persona carecía de privilegios y de habilidades intelectuales extraordinarias, pero su dedicación incansable lo llevó a superar obstáculos aparentemente insuperables. Personas como él, que han recorrido cada paso del camino hacia el éxito, tienen mucho, pero mucho que enseñarnos. En su adolescencia, su misión y su sueño era convertirse en médico, una meta que parecía inalcanzable dado sus desafíos. Sin embargo, su determinación lo impulsó a luchar incansablemente durante una década más que sus compañeros para finalmente cumplir su sueño de ser médico. Imagina la satisfacción de avanzar desde cero o incluso desde un punto de partida totalmente negativo, sorteando incontable cantidad de obstáculos y finalmente unirte a una de las profesiones más notables contra todo pronóstico. Tenía absolutamente todo en contra y aún así, por más que le llevó más tiempo, logró, a través de la perseverancia, cumplir su objetivo. Morgan Housel dice que unos años después tuvo una conversación muy reveladora con él. Cuenta que, a pesar de su éxito, expresó una profunda insatisfacción profesional. El estrés y las largas jornadas lo habían dejado exacto y totalmente decepcionado. Este diálogo, digamos que refleja cómo nuestras percepciones del futuro pueden ser totalmente inexactas. A pesar de todo su esfuerzo, a pesar de haber logrado lo que realmente quería lograr, una vez que lo alcanzó, se decepcionó totalmente. En psicología, se postula que tendemos a predecir mal cómo será nuestro yo futuro. Visualizar metas es totalmente sencillo, es extremadamente fácil. Pero hacerlo, considerando las realidades competitivas y desafiantes de la vida, es otra historia. Esta noción impacta enormemente en nuestra capacidad para planificar objetivos financieros a largo plazo. De niños, soñamos con ser, por ejemplo, conductores de tractor y después aspiramos a trabajos más prestigiosos. Pero a medida que cambiamos y crecemos, nuestras metas también evolucionan. Esto se aplica tanto a las carreras profesionales como a nuestras relaciones y a las finanzas. El error radica en extremos de planificación financiera. Optar por ingresos extremadamente bajos o trabajar incansablemente por ganancias altas aumenta el riesgo de arrepentimiento. La clave es encontrar un equilibrio que embarque diferentes aspectos de la vida, permitiendo flexibilidad y evitando extremos que puedan llevar a lamentos futuros. Además, tenemos que aceptar que cambiamos de opinión con el tiempo. Las decisiones tomadas en, lógicamente, la juventud, pueden volverse inadecuadas a medida que evolucionamos. Para aprovechar al máximo el potencial de, el interés compuesto, por ejemplo, tenemos que dejar atrás metas establecidas por versiones pasadas de nosotros mismos. El psicólogo Daniel Kahneman enfatiza que no tenemos que atarnos a costos irrecuperables, decisiones que no pueden ajustarse a nuestro cambio. En un mundo en constante evolución, es vital liberarnos de decisiones pasadas que ya no se alinean con nuestros deseos y objetivos actuales. Aceptar el cambio y adaptar nuestros planes financieros es esencial para aprovechar el potencial de acumulación a través del interés compuesto. En un viaje financiero dividido en múltiples etapas, tenemos que ser flexibles y realistas, evitando la trampa de creer que nuestra historia personal ha llegado a su fin. En última instancia, la planificación financiera tiene que ser una combinación de visión y adaptabilidad. La vida es una trayectoria llena de sorpresas y cambios y nuestras metas financieras tienen que reflejar esta realidad. Aprender de nuestras propias ilusiones y reconocer nuestra capacidad para evolucionar nos permite forjar un futuro financiero más sólido y satisfactorio. Ahora bien, ¿cómo puedo aplicar esto en la práctica? Veamos 5 puntos claves que puedes comenzar a aplicar hoy mismo en tu día a día. Número 1. Establecer objetivos flexibles. En lugar de tener objetivos financieros totalmente rígidos y específicos que puedan volverse obsoletos con el tiempo, considera definir metas más generales y flexibles. Esto te va a permitir adaptarte a las circunstancias cambiantes y aprovechar nuevas oportunidades sin sentirte atrapado por decisiones pasadas. Número 2. Diversificar tus inversiones. Al igual que adaptarte a diferentes etapas de tu vida, también tienes que diversificar tus inversiones para abordar diferentes escenarios económicos. Invertí en una combinación de activos de bajo y de alto riesgo para asegurarte de que tu cartera esté preparada para cualquier situación. Número 3. Revalúa regularmente. Programa aumentos regulares para revisar tus objetivos financieros y tu situación. Asegúrate de que tus metas y estrategias aún son relevantes y ajusta tu enfoque según sea necesario. La adaptabilidad es clave para garantizar que estás en el camino correcto. Número 4. Ahorrá y planificá para diferentes etapas. Reconoce que tu vida financiera no va a ser una línea recta. Prepárate para cambios en ingresos, gastos y prioridades a lo largo del tiempo. Ahorrá y planificá para diferentes etapas, incluidos momentos de mayor gasto, como por ejemplo la parte de la educación de tus hijos o incluso una jubilación. Número 5. Educación y aprendizaje continuo. Al igual que tus objetivos cambian, el panorama financiero también evoluciona. Manténete informado sobre las tendencias económicas, opciones de inversión y estrategias financieras. Mantener una mentalidad abierta te va a permitir tomar decisiones informadas y flexibles. Recordá que la adaptabilidad y la planificación son claves en la gestión financiera a largo plazo. Al aplicar estos principios en tu vida cotidiana, vas a estar mejor equipado para enfrentar los cambios y desafíos que surgen con el tiempo. Recordá que es muy importante ser flexible y adaptarse de acuerdo a nuestras necesidades cambiantes. No se trata de no tener objetivos, no se trata de no tener un plan, sino de incluir dentro del plan, incluir dentro de nuestros objetivos la palabra flexibilidad. Darle cierto margen a nuestro plan, darle cierto margen a nuestro objetivo para poder adaptarlo a nuestras propias necesidades internas y cambiantes. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado esta clave de cómo piensan los ricos. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu objetivo de acá a 10 años? Dejame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de finanzas, visítanos en www.academiasimple.com Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.